Y llegamos de nuevo con el Ministerio Musical La Nueva Jerusalén Caminaba y ciego por el mundo, sin fe, sin esperanza, sin fe y sin amor Yo creía solo en la mentira, con el alma vacía e ignoraba a Dios Me gozaba en el pango del pecado, vivía como esclavo, sirviendo a Satanás Ciego estaba, viviendo en las tinieblas, pues todo lo que hacía era pura maldad Pero un día conocí la verdad, la verdad triste es y llegó a mí Me libertó, me transformó, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Pero un día conocí la verdad, la verdad triste es y llegó a mí Me libertó, me transformó, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Ahora voy por los pueblos y ciudades, aunque haya tempestades, testificando voy Que hay un Dios que nos limpia del pecado, que ama a los perdidos, Jesús mi Salvador Pero el hombre sin conocer a Dios, en su necia opinión, quiere permanecer Jesucristo en su palabra dice, separado de mí, nada podéis hacer Pero un día conocí la verdad, la verdad triste es y llegó a mí Me libertó, me transformó, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Pero un día conocí la verdad, la verdad triste es y llegó a mí Me libertó, me transformó, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Música Pero un día conocí la verdad, la verdad triste es y llegó a mí Me libertó, me transformó, vida me dio, es por eso que hoy le canto así Música Música Yo te doy gracias Señor, por ser tan bueno conmigo Hoy te doy gracias Jesús, por el amor que nos das Hoy te doy gracias oh Dios, por tus tantas bendiciones Para llenarnos de dicha, de gozo y de paz y de felicidad Ese amor que me has mostrado, allá en la cruz del calvario Donde sufriste por mí, por perdonar mis pecados No tengo conmigo, no tengo que pagarte, más entregarte mi vida Y así poderte alabarte Señor, mientras me preste la vida Oh mi Jesús, mi salvador, hoy te doy gracias mi Señor Porque tu vida ofreciste para darnos el perdón Oh mi Jesús, mi salvador, hoy te doy gracias mi Señor Porque tu vida ofreciste para darnos salvación Hoy te doy gracias Señor, por ser tan bueno conmigo Hoy te doy gracias Jesús, por el amor que nos das Hoy te doy gracias oh Dios, por tus tantas bendiciones Para llenarnos de dicha, de gozo y de paz y de felicidad Ese amor que me has mostrado, allá en la cruz del calvario Donde sufriste por mí, por perdonar mis pecados No tengo con qué pagarte, más ofrecerte mi vida Y así poderte alabarte Señor, mientras me prestes la vida Oh mi Jesús, mi salvador, hoy te doy gracias mi Señor Porque tu vida ofreciste para darnos el perdón Oh mi Jesús, mi salvador, hoy te doy gracias mi Señor Porque tu vida ofreciste para darnos salvación Y te alabamos con una nueva Oh mi Jesús, mi salvador, hoy te doy gracias mi Señor Hoy te doy gracias mi Señor Porque tu vida ofreciste para darnos el perdón Oh mi Jesús, mi salvador, hoy te doy gracias mi Señor Porque tu vida ofreciste para darnos salvación Alábale, alábale a mi Señor Alábale, alábale a mi Jesús Alábale, alábale al Salvador Alábale, alábale al Redentor Estamos aquí reunidos, glorificando a mi Señor Llevando cantos hermosos, y así se goza tu corazón Quisiéramos que todos juntos nos uniéramos en una voz Así para expresarnos y darle gracias al Salvador Música Como este ministerio hermoso Como este ministerio hermoso, que es el propósito de mi Señor Predicando hoy su palabra, el alabanza que él derramó Amigo tú que nos escuchas, te invitamos a que vengas hoy Humillado a los pies de Cristo Y entregale tu corazón Alábale, alábale a mi Señor Alábale, alábale a mi Jesús Alábale, alábale al Salvador Alábale, alábale al Redentor Alábale, alábale a mi Señor Alábale, alábale a mi Jesús Alábale, alábale al Salvador Alábale, alábale al Redentor Saludos para los hermanos de Oaxaca, de Tabasco y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca, de Tabasco y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca, de Tabasco y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca, de Tabasco y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca y por supuesto de Chiapas Saludos para los hermanos de Oaxaca y por supuesto de Chiapas Poderosa, me sanó Me tomaste en tus brazos Oh Jesús, y tu dulce Caricia, recibí Transformaste mi vida Por amor, eres Inseparable para mí Enseparable para mí En los dos en agosto Estaba yo De ahí me levantaste Oh Señor, mi alma derrotada De dolor Tu mano poderosa Me sanó Me tomaste en tus brazos Oh Jesús, y tu dulce Caricia, recibí Transformaste mi vida Por amor, eres Inseparable para mí Enseparable para mí O Jesús, y tu dulce Música Mi Dios, ¿cómo le podré pagar todo lo que ha hecho por mí? Son tantas cosas de su grandeza, su poder y majestad Ni con oro, ni con plata, yo le alcanzaría a pagar Música Él mandó a morir su hijo en una cruz por ti Para pagar tus pecados con su sangre carmesí No le desprecies, Él te llama y te espera con amor Hazte a Cristo y verás que todo cambiará Porque grande y sublime, así es su amor Él nos ama, nos cuida y nos protege Llena todo el mundo en sus manos Y por eso le tienes que adorar Música Porque grande y sublime, así es su amor Él nos ama, nos cuida y nos protege Llena todo el mundo en sus manos Y por eso le tienes que adorar Música 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 Mi vida estaba perdida en el mundo Sin esperanza, ni consuelo y perdón Día con día, ofendía a mi Cristo Sin darme cuenta, me hundía en el error Hasta que un día, le pedí a Jesucristo Que me ayudara a regresar a sus caminos Porque yo solo, no podía entender Y con su amor, el de sus manos, me tomó Yo le alabo, porque mi Cristo del pecado Él me sacó Sin importarle lo que hacía En este mundo de error Mi Jesucristo me libertó Yo le alabo, porque mi Cristo del pecado Él me sacó, sin importarle lo que hacía En este mundo de error Mi Jesucristo me perdonó Para ti señor, con mucho amor De la nueva Jerusalén De la nueva Jerusalén Mi vida estaba perdida en el mundo Sin esperanza, ni consuelo y perdón Día con día, día con día, ofendía a mi Cristo Sin darme cuenta, me hundía en el error Hasta que un día, yo le pedí a Jesucristo Que me ayudara a regresar a sus caminos Porque yo solo, no podía entender Y con su amor, yo le alabo Y con su amor, el de sus manos, me tomó Yo le alabo, porque mi Cristo del pecado Él me sacó Sin importarle lo que hacía En este mundo de error Mi Jesucristo me libertó Yo le alabo, porque mi Cristo del pecado Él me sacó Sin importarle lo que hacía En este mundo de error Mi Jesucristo me perdonó Yo le alabo, porque mi Cristo del pecado Él me sacó Él me sacó Sin importarle lo que hacía En este mundo de error Mi Jesucristo me libertó Yo le alabo, porque mi Cristo del pecado Él me sacó Sin importarle lo que hacía En este mundo de error Mi Jesucristo me perdonó En este mundo de error Yo le alabo, porque mi Cristo del pecado ¡Gracias! Hay un amor verdadero que vino del cielo que se manifiesta así Perdonando pecadores, haciendo milagros, hoy vive dentro de mí Consuelo de los que sufren y desencadena al que atado está Él quiere tratar contigo, quiere perdonarte, darte libertad Él quiere tratar contigo, quiere perdonarte, darte libertad Te está llamando, te está tocando, te está llamando que vengas a Él Te está llamando, te está tocando, te está llamando Jesús de Nazaret Te está llamando, te está tocando, te está llamando que vengas a Él Te está llamando, te está tocando, te está llamando Jesús de Nazaret ¡Gracias! 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 Hay un amor verdadero que vino del cielo que se manifiesta así Perdonando pecadores, haciendo milagros, hoy vive dentro de mí Consuelo de los que sufren y desencadena al que atado está Él quiere tratar contigo, quiere perdonarte, darte libertad Él quiere tratar contigo, quiere perdonarte, darte libertad Te está llamando, te está tocando, te está llamando que vengas a Él Te está llamando, te está tocando, te está llamando Jesús de Nazaret Te está llamando, te está tocando, Jesús de Nazaret La Nueva Jerusalén La Nueva Jerusalén Alabando a Jesucristo Te está llamando, te está tocando, te está llamando que vengas a Él Te está llamando, te está llamando que vengas a Él Te está llamando, te está tocando, Jesús de Nazaret Ahora proclamaré Al que me dio la vida Y me llenó de gozo Me llenó de paz Y de felicidad El que murió en la cruz Se llama Jesús Y derramó su sangre Su sangre gloriosa Por la humanidad Cuando yo testifico Algunos no me creen Piensan que es locura Que ya estoy loco Porque no lo ve Pero mi corazón Morada es de Jesús Somos inseparables Él cena conmigo Yo cenó con Él Alábale, alábale, alábale Alábale de corazón Alábale, alábale, alábale Alaba al que por ti murió Alábale, alábale, alábale Alábale a mi Jesús Alábale, alábale, alábale Alábale de gratitud Ahora proclamaré Al que me dio la vida Y me llenó de gozo Me llenó de paz Y de felicidad El que murió en la cruz Se llama Jesús Y derramó su sangre Su sangre gloriosa Por la humanidad Cuando yo testificó Cuando yo testifico Algunos no me creen Piensan que es locura Que ya estoy loco Porque no lo ve Pero mi corazón Morada es de Jesús Somos inseparables Él cena conmigo Yo cenó con Él Alábale, alábale Alábale, alábale, alábale Alábale de corazón Alábale, alábale, alábale Alaba al que por ti murió Alábale, alábale, alábale Alábale a mi Jesús Alábale, alábale, alábale Alábale de gratitud ¡Gózate, mi hermano! 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 Me sacó de aquel fango y del vicio, y a ti mi hermano también te alcanzó. Ahora somos la familia en Cristo, y juntos cantamos alabando a Dios. Le cantaremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor. Le cantaremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor. ¡Aleluya! ¡Que suene, pero que suene! Le cantaremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor. Le cantaremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor. ¡Aleluya! Le cantaremos, bendeciremos, nos gozaremos con el Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Solo por tu amor me has predimido, solo por tu amor estoy aquí. Dios de compasión me ha libertado. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, y de los predestinados. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, y de los que en él confiaron. Tu misericordia. Tu misericordia me liberó, tu misericordia me alcanzó, manos poderosas llegaron, y del enemigo me libertaron. Tu misericordia me alcanzó, manos poderosas llegaron, y del enemigo me libertaron. Tu misericordia me alcanzó, manos poderosas llegaron, y del enemigo me alcanzó, manos poderosas llegaron, y del enemigo me alcanzó. Ahora libre soy, soy feliz con Cristo Qué feliz estoy, soy feliz con Él Dios de compasión me ha libertado Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y de los predestinados Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y de los que en Él confiaron Tu misericordia me liberó, tu misericordia me alcanzó Manos poderosas llegaron y del enemigo me libertaron Tu misericordia me liberó, tu misericordia me alcanzó Manos poderosas llegaron y del enemigo me libertaron Música Música Tu misericordia me liberó, tu misericordia me alcanzó Manos poderosas llegaron y del enemigo me libertaron Música Música